Amigos de Crónica, de verdad lamento llevar hasta ustedes otra vez el caso Iguala, aquel de los normalistas de Ayotzinapa que se encuentran en calidad de desaparecidos desde la noche triste del 26 de septiembre del 2014. Lo hago porque no podemos permanecer indiferentes ante lo ocurrido en la localidad de Tierra Blanca, Veracruz, donde están, en calidad de desaparecidos, cinco jóvenes. ¿Cómo se conectan ambos casos? De la peor manera posible. Resulta que los dos, policías en activo, secuestran a las víctimas y se las entregan a grupos criminales que operan en la zona. De manera que el nexo entre autoridades y delincuentes queda al descubierto de manera descarnada y por lo demás vergonzosa, casi incalificable. Mientras no contemos en el país con policías que sean aliados de los ciudadanos, y no, como lo son en muchas localidades empleados de la mafia, no podremos salir del barranco. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo dijo así. Lo ocurrido en Tierra Blanca revela que los tres niveles de gobierno no han aprendido la lección de lo sucedido en Iguala. Lo peor que podía pasar con el caso Iguala es que se replicara y ya ocurrió en Veracruz. Coincido con González Pérez. Se debe cuestionar la capacidad para aprender del pasado para superar, si se quiere, las deficiencias y omisiones. En manos de quien estamos. Si la policía resulta ser al final del día el cártel más temible, la verdad es que no tenemos remedio. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.